Buenos días, esta mañana voy a enseñaros un aparato terminado, algo mítico en la aviación española, que es el autogiro de Juan de la Cierva. Como veis, este aparato, la coloración que lleva, es a base de metalizados. Están realizados con los metal color de Vallejo, y el método de pintado os lo voy a explicar así un poquito por encima, para que vayáis sobre la marcha. Una cosa importante, las palas se quitan, con lo cual es mucho más cómodo a la hora de enseñarlo y de almacenarlo, si hay que transportarlo por lo que sea. Mirad, la maqueta, la verdad es que ya tengo por ahí otro vídeo, la maqueta es muy fácil de montar, la verdad es que apenas necesita algo de masilla en las juntas del fuselaje. Pero vamos, una cosa bastante anecdótica. El tema es pintar primero el interior, ¿vale? Lógicamente montamos lo que es la estructura, que lleva una estructura de fuselaje. Esta estructura la montamos completamente, pero algo importante, no pegamos ni los cuadros de mando, tanto el delantero como el trasero, ni los asientos. Eso lo pegaremos al final. El pilón del rotor superior tampoco va pegado, ruedas fuera y el motor con tubo de escape fuera. Vale, entonces nos quedaría el fuselaje. Yo normalmente suelo montar la rueda trasera por comodidad, pero lo demás no está montado. Entonces tendríamos la estructura del tren de aterrizaje con el fuselaje y la cola. ¿Qué hacemos? A continuación, ¿qué se va a hacer con el aparato? Lo primero que hacemos es, una vez que hemos pintado y cerrado el fuselaje, tengamos en cuenta que el fuselaje no se va a cerrar o no se va a completar hasta que no coloquemos el pilón. Entonces hacemos lo siguiente. Hemos montado el interior del fuselaje y con unos trocitos de goma espuma, los introducimos en las cabinas para tapar la zona de pintura y que no nos pinte esa zona cuando estemos dándole con el aerógrafo. El primer paso, hemos enmasillado y una vez que hemos enmasillado nos vamos a pintar el fuselaje completamente. ¿Qué utilizamos? Pues mira, para eso lo primero que usamos es una capa de imprimación negra. Sobre todo, ¿por qué? Porque el negro sobre el metalizado, cuando pintamos encima con metalizado, le da mucho más cuerpo, le da mucho más consistencia. Entonces, pintamos en negro todo el fuselaje, el pilón aparte también lo pintamos en negro, apartamos el fuselaje pintado en negro y el siguiente paso, ¿cuál es? Utilizar los metalizados, ¿vale? Metalizados, ¿qué vamos a usar? Yo en este aparato, en este aparato lo que he utilizado es dos colores. El white aluminio, ¿vale? De metal color, para lo que es todo lo que es el fuselaje. Lo que es el fuselaje, el tren de aterrizaje y las patas del pilón, ¿vale? Y lo que sería metálico, o sea, lo que es esta caperuza que es metal y lo que sería el capó del aparato, para eso he utilizado, ¿dónde está? El cromo, el color cromo, ¿vale? Entonces, cromo para el morro y el resto en aluminio mate. ¿Esta mezcla es operativa? Hombre, como sea operativa, es operativa. ¿Os gusta? No. Podemos variarlo. Podemos ponerle aluminio claro, ¿vale? Lo que es aluminio normal. Te cambiará el color. Sobre todo si os gusta el aparatito y os animáis a haceros varios, pues siempre le podemos cambiar alguna parte del color, pero siempre hay que intentar distinguir en este aparato entre la zona metálica y la zona de tela. Incluso, ¿qué diría yo? Podríamos llegar a irnos al capó con un aluminio oscuro, con un tobera reactor de estos, con un metal, yo ahí ya no lo veo, lo veo demasiado oscuro. Pero bueno, es una opción. Pero vamos, incluso podríamos llegar al aluminio oscuro para la zona del motor. Sobre todo por variar. Si tenemos tres, cuatro o tuviéramos a alguien, se le ocurra hacerse una colección de diez autogiros, por lo menos que tenga variedad en la cromatizada del aparato, que no sean todos iguales. Sobre todo porque este aparato es muy típico verlo en aluminio. España lo tenía en aluminio, Bélgica en aluminio, algunos de los que volaron en Suecia tenían aluminio. Los primeros aparatos alemanes también venían en aluminio. Entonces, es un poco también un tema de no tener cinco, seis, diez aparatos todos pintados en aluminio, que al final, si dan todos en el mismo color y en los mismos tonos, parece un poco monótono. Bueno, pues una vez que tenemos esto, le damos, ¿qué haríamos? Yo lo que hice en su momento fue pintar el cromado primero, ¿vale? Todo el cromado. Y una vez que estaba pintado el cromado, lo que hice fue tapar esta zona, ¿eh? Toda la zona de cromado la tapé con máscara líquida y después pinte el resto del fuselaje con un par de capas, ¿eh? Dos, tres capas, lo que veáis que empieza a cubrirnos el aparato. Bueno, más cosas que lleva. Bueno, en este caso estamos hablando de un aparato del español. Vale, hay dos opciones de pintado realmente, por llamarlas de alguna manera. Lo que sería de preguerra, por decirlo así, o digamos de los años 30, cuando entraron en servicio, estos aparatos llegaron en el 34, con lo cual ya entonces la forma de gobierno de España era una república, con lo cual recibieron los colores republicanos. Normalmente en el fuselaje recibieron la escarapela republicana, que estaría aproximadamente en esta zona. Y en la cola, en este caso el aparato naval, recibió la bandera republicana con el ancla de la armada y la corona. Muy importante en la corona, la corona es una corona almenada. Digamos, es la corona de un castillo, ¿vale? La diferencia básica entre la armada española, la aviación, en época de la república y en época de la monarquía de Alfonso XIII, es la corona. Aquí habría una corona, si hablamos de monarquía, debería de haber habido una corona que va redondeada. Y cuando cambió la forma de gobierno, se le puso una corona almenada. Tanto aquí como en el escudo nacional. No tiene más diferencias, simplemente estéticamente no podemos poner una corona monárquica, por así decirlo, en un aparato republicano ni en un aparato republicano se puede poner una corona monárquica. No tiene sentido y tendríamos un pequeño error, ¿vale? Que esa es la diferencia. O sea, la armada hasta ese punto. Simplemente llegarían, borrarían parte de la corona y volverían a pintarla. Pero bueno, es el caso que nos ocupa. El ancla, que era el símbolo de la armada, en su arma de aviación, con la corona almenada, ¿vale? Bien, este aparato yo lo que he intentado es reproducirlo ya en la guerra civil, durante la guerra civil. Se sabe poco o nada de ellos. Parece ser que no operaron por falta de preparación de pilotos o simplemente porque no le dieron operatividad al bicho y entonces no actuaron mucho. La aviación de la guerra, al estallar la guerra, las escarapelas, lógicamente, eran de todos los aviones iguales. A larga distancia, una escarapela republicana parece un círculo oscuro y los nacionales lo que hicieron fue, la aviación que se sublevó contra el gobierno, fue repintarla en negro. La contestación o la opción que realizó la aviación de la república fue pintar en todos sus aviones unas grandes fajas en el fuselaje rojas y en las alas. Eso no quiere decir que todos lo lleven, pero por regla general llevan una gran faja roja de reconocimiento. Con lo cual, a larga distancia, tú veías una faja que recorría todo el fuselaje y sabías que era republicano. Normalmente los nacionales seguían manteniendo unas escarapelas negras para distinguirse a larga distancia. Después que hicieron la cola, el plano de cola, sustituir la bandera republicana por pintura blanca con unas aspas cruzadas, que es la cruz de San Andrés, que todavía se mantiene. Eso fue un proceso de repintado y de recolocación política o como lo queramos. Pero bueno, a lo que nos incumbe. Este aparato, yo lo que he hecho ha sido pintarlo durante el periodo de la Guerra Civil. Vale, pues ya está. Cualquier autogiro de los cuatro que existían, todos cayeron, todos quedaron en la zona republicana, deberían de, según la normativa, haber recibido esta franja. Ya está. Esto es a título simplemente informativo de por qué tu autogiro no lleva la escarapela republicana y lleva la faja roja. No tiene más historia. Luego, el motor, como podéis ver aquí, el motor lo he pintado en gris, lo que sería el cárter del motor y luego lo que son los cilindros, el cableado y todo esto, con colores metálicos y grises. La maqueta le faltan, sí que están los sitios donde irían los inyectores, pero le falta el cableado eléctrico. Ese cableado se puede hacer con pequeños trozos de hilo de cobre y después va escondido en la parte de abajo. Luego del fuselaje sale un cable, que sería una sonda, que va a la toma de aire del carburador. Esta toma de aire normalmente aparece vacía. No sé si se verá bien en el vídeo. Aparece vacía. Yo, bueno, lo que hice fue ponerle un pequeño trozo de tela, de tela metálica, a modo de filtro. Bueno, estéticamente me gusta más que dejarla hueca. Pero bueno, esto ya son manías. Esto es una licencia mía total, ¿vale? Bueno, estas son las sondas que vienen fotograbado. Y luego el tubo de escape, pues el tubo de escape lo realizamos partiendo de negro y pintando con colores ocre, marrones, anaranjados, intentando imitar un poco lo que sería la oxidación que va recibiendo el aparato. Bueno, cuando termino el aparato, para darle un poquito de vejez, un poquito de cuerpo, pues lo que hice fue darle con un poco de óleo, sombra tostada, en algunas zonas, para imitar un poco la suciedad que puede ir cogiendo. Y sobre todo, lo que es en el capó, aquí ya me encarnicé un poco, y es colocarle con los distintos colores, mirad, con estos colores, a ver, lo tengo, este patrón. Tenéis esto que serían manchas de combustible, y con suciedad de petróleo, ¿vale? A fin de cuentas es intentar imitar suciedades y líquidos. Bueno, pues del depósito de combustible, que lo tenéis aquí, le hice un poco de rebose del mismo, y una cosa bastante típica, en los aviones de esta época, que las juntas no funcionaban muy bien, iban soltando aceite. De ahí que, en el fuselaje, o en la parte del morro del fuselaje, se puedan ver salpicaduras de aceite, que eso lo realizo con el pincel, y con estos productos, intentando imitar, pues eso, el aceite que va saltando del motor, y que se va dirigiendo, lógicamente, hacia atrás. Tanto ahí por abajo, como por adelante, por abajo, apenas lo veis. Luego, por abajo, el tubo de escape, lo tenéis aquí, tiene su salida, y bueno, más o menos, pues le he intentado realizar una línea de humo, a lo mejor algo exagerada, pero bueno, tiene su línea de humo, de la suciedad que va soltando, y que va yendo hacia el fuselaje. Bueno, pues esto sería el autogiro. Las palas, algo importante, que con el tiempo he aprendido. Las palas del autogiro son de madera, ¿vale? No son palas metálicas. Con lo cual, parece ser, lo único que hay metálico, es el juego de la pala, lo que sería la... el sistema central, ¿vale? Esto lo que lo imité fue con negro y con metal, y toda la pala pintada en negro, solamente. No hay que hacerle desgaste en metal y nada, ¿vale? Le podemos dar, si queremos, algunas luces al negro o al gris negro, si queremos pintarlo en gris negro y después darle luces o sombras con negro, pero no tendría más... no tendría más historia, ¿eh? Sobre todo, fundamental, las palas, que me lo dijo mi amigo, un amigo mío, me dijo, dice, muchacho, la hemos liado, que las palas no son en metal, aunque pueden parecer en metal, son en madera recubierta de tela. Vale, pues esto es el autogiro de la cierva, montado con colores españoles. Bueno, pues lo que espero es que os haya quedado claro o me haya sabido explicar en las distintas partes. Bueno, una cosa, las ruedas. Eh, se me olvidaba. Mirad, las ruedas. Las ruedas, lo que he hecho ha sido simplemente pintarlas en gris negro, ¿vale? Un color neumático, en negro o tan como lo... El que tengáis a mano, ¿vale? Nunca en negro. Y después darle unas aguadas, ¿eh? De ese mismo color, un poco aclarado, con color carne. Y luego una aguada muy leve de guas negro, ¿eh? Para que se cambie un poquito el tono. Y repasar lo que sería la banda de rodadura, lo que realmente va a tocar el suelo, ¿eh? Esta zona, repasarla con un tono un poquitín más claro de color. Color neumático con color carne, ¿vale? Tanto en las dos ruedas delanteras como en la trasera, ¿eh? Aunque lo veáis aquí ya en su peana, esto es una peana provisional, ¿eh? Después ya tengo que ir montando otra peana. El tema de dejarlo con las palas abiertas es una opción. La otra opción de dejarlo con la pala cerrada, lo curioso que veréis es que las palas tienden a caer, ¿vale? Tienden a caer. Con lo cual es muy importante fijar bien lo que es la pieza del rotor, ¿vale? Fijarla bien al fuselaje para evitar que tienda a caer mucho y pueda llegar un momento en que se quiebre con el tiempo, ¿vale? Bueno, pues ya está. Yo creo que ya os he dicho todo lo que os tenía que decir del autogiro, del pintado del autogiro de la cierva versión hispánica. Y ya está. No tiene más historia. Espero que os haya gustado. Si es así, pues si le dais a like, mejor. Pero bueno, esto es una cosa de divertirse. Ahora estoy liado con otros dos. Esperaros, que los tengo por aquí. Estoy intentando acabar otro autogiro, que sería uno con colores franceses de la armada francesa y uno, a ver, ya me falta sitio, uno con colores franceses de la aeronaval y este sueco con sus perspectivos patines. Por ahí veis, este cambia bastante. El tema de los patines nos da mucho juego y además es muy vistoso porque todo el aparato es blanco, azul y queda bastante curiosillo. Bueno, cuando los acabe os pongo más vídeos del aparatito. Ya veis que aquí, como os decía, hay que intentar un poco cambiar. Aquí he cambiado un poco el tono del capó. Aquí directamente el capó se ha pintado porque en este modelo el capó viene entero, o sea, el aparato viene entero pintado en azul. Lo que he intentado ha sido cambiar un poco el color del azul, desconcharlo un poquito para darle un aspecto un poco más operativo. Pero bueno, ya casi están en capilla. ¿Vale? Bueno, próximamente veréis más vídeos del autogiro. Bueno, os dejo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias.